Hola, bueno, el día de hoy está América conmigo que me visita desde Ciudad Juárez, Chihuahua y vamos a hacer hoy un retoque después de un año de tratamiento. ¿Cómo te fue, América? Súper, doctor. Estoy muy contenta con el resultado. Me decían, pareces artista, así que estás guapísima. La profilación que me hizo, me fascinó y ahora vengo por el mantenimiento. Vamos a hacer unos retoques porque no vamos a ocupar la misma cantidad. Vamos a tocar otros puntos de estructura y vamos a seguir reafirmando los que ya hicimos antes. Quedan sus manos. Venga. ¡Tres! ¡Ay, qué pozo, Matata! ¡Qué precioso! Me encantó, me encantó. Siempre voy a ir con ustedes, garantía de haber quedado concierto. Muy, muy contenta con su equipo. Con todo, solo nos son felices. ¡Ay, muchas gracias! Gracias a ti, felicidades por la confianza.